¿Qué tal Alejandro? ¿Cómo estás? Agradecemos tu participación aquí en Automex 6.0 aunque sea previa pero te agradecemos entendemos que nos puede hacer en vivo y bueno agradecemos también tu oferta de hacer una presentación para en vivo entre semana para esclarecer dudas te agradezco y dejo los micrófonos para empezar Virgilio, muchísimas gracias gracias por la invitación, la disculpa de no poder estar ahí en persona la próxima vez seguramente sí, esta vez no se ha dado pero vamos a poder participar en persona y compartir el tiempo fuera de la presentación también y muchas gracias también por dar la flexibilidad de poder hacer esta presentación grabada y después responder todas las preguntas que junten las envían y grabamos, hacemos un vivo o grabamos un vivo con todas esas respuestas todas y cada una que de hecho es más eficiente porque si no a veces las cosas quedan colgadas así que sin más arranco me presento mi nombre es Alejandro Furas soy ingeniero mecánico industrial de profesión manejo latinenca desde el año 2010 que es cuando empezó el programa y a raíz de ahí si bien he tenido un pasado también relacionado con industria automotriz y todo eso la parte del enfoque de seguridad vial se viene dando mucho más fuerte desde el año 2007 para adelante quizás la diapositiva que les puse al principio no es la que más les les pueda quizás sorprender un poco y no es la que se esperaban pero lo que estamos haciendo aquí cuando yo hablo de seguridad vehicular y con ustedes que son los que los que se encargan de educar y formar a los conductores estamos hablando de que se tocan dos pilares ahora voy a hablar un poco más adelante a qué me refiero son dos pilares de la década de acción y hay una cosa que cuando me tocó trabajar empezar a trabajar en esto y conocer cómo son los métodos para valorar y evaluar a los conductores a nivel mundial parte de mi trabajo me obliga a estar en Alemania y me obligó en un momento a tomar la licencia nuevamente hacer el nuevo no el curso solo sino que tuve que rendir examen para tener licencia de conducción y me encontré con esto que está en la pantalla y porque siempre me pregunté por qué en América Latina las cosas funcionan de una manera y en el resto del mundo funcionan de otra esto no explica todo pero es parte la licencia de conducir en Europa en varios países de Europa y también lo podemos decir de una manera más general en varias partes del mundo del punto de vista del derecho funciona como un privilegio que la sociedad le da a quien tiene la licencia de conducir no es que sea un derecho mío como ciudadano poder conducir un vehículo no es no es que tengo el derecho de tener una licencia sino que la sociedad me da el privilegio de tener una licencia de conducir y del punto de vista legal en cuanto al peso que ello tiene en la penalización y en el manejo de ahí más la cosa cambia mucho porque partiendo de que esto es un privilegio en un derecho hay una cantidad de obligaciones que tenemos los conductores que pesan diferente ante la ley esto simplemente lo dejo para que piensen no quiero andar mucho más en esto pero es un tema conceptual es un tema más de pensaje vamos a empezar con con algo más de contextualizar un poco el tema la década de acción para la seguridad vial seguramente hayan escuchado hablar de esto mil veces pero se inicia vamos a decir formalmente se empieza a trabajar en el año 2011 o empieza a correr el tiempo en el año 2011 Naciones Unidas y OMS hablan de una estrategia mundial de cinco pilares en las cuales para solucionar el problema de la siniestralidad vial y la gran cantidad de fallecidos y muertos que hoy más o menos estamos en 1.3 millones anuales 50 millones de lesionados graves las Naciones Unidas y OMS proponen una aproximación al problema desde cinco pilares que están en la pantalla a resumen una agencia líder o sea que hace una agencia nacional que se encargue de manejar de llevar adelante de gerenciar el problema de la siniestralidad vial o de la seguridad vial en sí misma vías más seguras es decir mejorar la infraestructura hacer infraestructuras más seguras vehículos más seguros o sea que tienen que ver vehículos con mejora de seguridad usuarios más seguros mejor educación y formación ahí tenemos 100% lo que les toca hacer a ustedes como instructores y por último el pilar de atención post crash y lo que dice bien OMS y Naciones Unidas es que para tener éxito en bajar a la mitad de la cantidad de fallecidos y lesionados graves en un plazo de una década tenemos que enfocarnos en el sistema este de cinco pilares en todos a la vez ningún pilar es más importante que el otro ningún pilar prevalece ante otro todos son importantes y hay que avanzar en todos ellos a Latin NCAP o mejor dicho al trabajo nuestro se enfoca en el pilar vehículos más seguros repito no quiere decir que lo demás no sean importantes pero nos toca trabajar enfocarnos en este tema y ahora lo voy a conectar en unos minutos con lo que ustedes hacen cada uno de esos pilares en el documento de la ONU que está compartido el link en la página anterior si no se lo envío nuevamente si ustedes lo abren el documento que habla de los cinco pilares tiene bajo bajo uno de esos pilares tiene una receta vamos a decir o pasos bien claros de qué es lo que hay que hacer para que ese pilar llegue en un plazo de una década a ser exitoso y lo que dice prácticamente a resumen es lo que está en la pantalla el pilar de vehículos más seguros dice número uno que los gobiernos adopten normas técnicas de seguridad vehicular básicamente eso actividad número dos que simplemente en programas ENCAPS es de acá de donde es vamos a decir la génesis del porqué del latín ENCAP y qué es lo que hacemos nosotros y después una serie de otras actividades más que están detalladas más abajo voy a parar sobre la primera que dice alentar a que los gobiernos apliquen normas técnicas hay un foro de Naciones Unidas que se llama el WP29 en el cual es el foro global de armonización de normativas vehiculares técnicas vehiculares en el cual salvo los trenes está todo lo que anda sobre la tierra con ruedas o sea a excepción de los tríos del ferroviario está todo lo que circula sobre la tierra con ruedas está dentro de ese grupo del WP29 el WP29 tiene acuerdos por los cuales los países se comprometen a cumplir cierto esquema reglamentario ciertas normativas que van desde las emisiones hasta la seguridad pasando por todos los aspectos que se puedan ocurrir y por todos los tamaños de vehículos esos acuerdos son tres grandes acuerdos son acuerdos de compromiso de los países y acuerdos también no solo de compromiso sino acuerdos también de colaboración de colaboración y de mutuo de mutua vigilancia en la pantalla tenemos en diferentes tonos de celestes o azules los países en el mundo que firmaron alguno de esos tres acuerdos hay algunos que firmaron los tres algunos que firmaron dos en algunos tonos de azules como lo ven ahí y en gris los países que no han firmado nada América Latina lamentablemente ni un solo país ha firmado un solo de los acuerdos de normativas técnicas vehiculares en Naciones Unidas África tiene cuatro y está desactualizado en realidad tiene cinco porque Uganda hace pocos días atrás hace menos de una semana también se convirtió en otro de los países firmantes de los acuerdos cinco países de África cero de América Latina esto lo digo un poco a veces para que nos creemos un poco los mejores del mundo no estoy hablando de fútbol que nos creemos los más astutos y que bueno pero África está peor bueno señores en esto nos vienen ganando cinco a cero el partido ¿cuál es el criterio que utiliza Naciones Unidas para hablar de vehículos más seguros o establecer criterios técnicos de vehículos más seguros habla de criterios de desempeño criterio de desempeño quiere decir que lo que estoy mirando es cuán capaz es ese vehículo de evitar lesiones o mejor dicho de otra manera si yo pongo un vehículo someto a un vehículo en una situación de choque determinada ese vehículo tiene que asegurarme que las lesiones de los ocupantes o de los peatones en caso de que estemos hablando de norma de peatón se establezcan o se fijen debajo de un nivel máximo permitido para poder hacer esto estas situaciones de choque obviamente no se pueden usar seres humanos usamos los muñecos que tenemos ahí al lado a la derecha los famosos crash dummies o los muñecos de choque que si a algunos se trae un poco de reminiscencia de anatomía van a ver que son bastante parecidos anatómicamente hablando al ser humano son muy parecidos desde el punto de vista dimensional son muy parecidos desde el punto de vista de másico son muy parecidos desde el punto de vista anatómico y son muy parecidos desde el punto de vista dinámico o sea cómo se mueven cómo se mueven cómo se pesan la distribución de peso la distribución de tamaño y la estructura anatómica eso se habla de que este aparato que es el dummy tiene una gran biofidelidad o sea es muy fiel a su modelo biológico que somos los seres humanos ahora bien tenemos algunos temas que tenemos que sobreponernos en América Latina o por lo menos discutirlos en América Latina hablamos de bueno tuvo un siniestro de tránsito pero quedó cuadripléjico pero se salvó y quizás esa expresión nos acostumbramos como le pasó al sapo alguna vez los cocinan de a poco y nos fueron cocinando de a poco en este tipo de situaciones y nos fuimos acostumbrando admitiendo esto y aceptando esto a veces cuando vehículos con un mínimo de elementos de seguridad extra con un airbag por ejemplo estructura un poco mejor que son marginales en su costo podrían haber hecho que esa persona no termine en una cuadriplegia que pueda terminar una lesión una fractura temporal y que después de algunos meses está recuperada menospreciamos demasiadas fracturas que son graves un ser humano tiene entre 5 y 6 litros de sangre en el cuerpo si hablamos que se rompe un fémur y perdemos un litro y medio de sangre o la pelvis y perdemos un litro de sangre estamos hablando que estamos arriba del 50% de lo que tenemos de sangre circulante en el cuerpo o sea no es para menospreciar ninguna de las fracturas y una cosa es fracturarse jugando al fútbol y otra cosa es fracturarse en un vehículo a 60-70 km por hora la dinámica de la fractura y la forma en que la fractura queda expuesta y las lesiones son mucho peores entonces todo esto lo digo porque no es para menospreciar el hablar de fracturas y además para el hecho de hablar y entender que cuando estamos hablando de requisitos técnicos de seguridad el criterio es que también protege el auto y no me importa cuánto servac tiene dónde lo fabricaron cuánta plata salió ni cuánta gente trabajó para hacer el vehículo ni qué gobierno lo patrocina esos son los conceptos que están desde el punto de vista atrás de los conceptos básicos de las normativas desde el año 2022 o sea de este año hay una cosa que se llama la GSR las regulaciones generales de seguridad que en Europa en la Unión Europea además de todo lo que ya se exigía empiezan a incorporarse como obligatorio lo siguiente que está en la pantalla frenado autónomo de emergencia de alta velocidad frenado autónomo de emergencia de baja velocidad frenado autónomo de emergencia de peatones el salón vulnerable de las vías frenado autónomo de emergencia se los voy a mostrar más adelante básicamente cuando el vehículo detecta que uno no va a frenar a tiempo y el vehículo fue en solo hoy eso viene estándar en Europa compren el auto que compren el ISA que es el limitador inteligente de velocidad es un elemento por el cual el vehículo va leyendo tanto la posición por GPS como la lectura de las vías de tránsito o sea las señalizaciones de tránsito y si hay en algún momento el vehículo está excediendo a alguno de los límites corrige el máximo de la velocidad del vehículo protección a peatones detección de puntos ciegos protección de peatones fue algo que se trabajó en la norma mexicana hace poco tiempo atrás en la 194 y fue rechazado de plano tanto por la Secretaría de Economía como por la Industria algo tan sencillo como la protección de peatones ayuda mucho a que las lesiones a los peatones sea bastante marginal y bastante baja la detección de puntos ciegos la asistencia de carril disponibilidad de detección de alcohol o sea que los vehículos tienen que venir preparados para activar o conectar elementos que detectan si quien conduce está alcoholizado y además de las normas exigidas antes todo esto es estándar a partir de este año si comparamos esto como estamos en América Latina demás está decirlo que estamos bastantes años retrasados y no hemos visto un solo gobierno que haya puesto una agenda ni siquiera para el 2030 8 años adelante que diga entre 8 años tenemos que parecernos a esto que está en la parte entonces tenemos su gran carencia ahora bien voy a hablar de estas tecnologías un poco más adelante recién les hablaba de el pilar de vehículos más seguros y que es lo que dice la Nación de Subunidad dice primero a los países adopten normas lo que le dice en la actividad número 2 alentar la formación de programas encaps o sea que a los gobiernos mismos le dice formen programas encaps promuevan los programas encaps programas de evaluación de vehículos nuevos o sea evaluación de seguridad de vehículos nuevos los programas encaps básicamente quizás haber escuchado son los que le damos estrellas a la seguridad de los vehículos se usa el mecanismo de estrellas por dos principales razones la primera es muy familiarizado está muy fácil de usar con las personas a nivel mundial está muy conocido por el tema de los hoteles los restaurantes también es fácil de entender y creemos desde el punto de vista de los encaps que quien lee estas informaciones no debe ser un ingeniero industrial ni un ingeniero automotriz ni un experto en automóviles cualquiera tiene que ser capaz de entender cuando un autor está hablando de una estrella que sea claro cuando está hablando de cinco estrellas en seguridad que también sea claro además de obviamente dar esta información se da un paquete técnico muy detallado de todos los resultados que se han obtenido en los diferentes vehículos y las calificaciones hoy en el mundo hay nueve encaps o sea nueve programas que dan evaluación de seguridad por estrellas a nivel mundial hay dos regiones que no están marcadas pero que están teniendo su encap y que es India y África no están marcadas porque no tienen establecido un encap propio o sea como lo es el latin encap o como lo es Australia encap no tienen establecido un programa pero si el global encap está haciendo actividades de evaluación en esos mercados y hay un paquete de información de estrellas como lo hay en los otros mercados también básicamente el latin encap es un programa de evaluación de vehículos nuevos por sus siglas en inglés está enfocado a brindar información independiente a los consumidores se evalúa la protección del ocupante adulto ocupante infantil y usuarios vulnerables de las vías o sea quienes están fuera del auto además de pruebas de choque otorgando calificaciones entre 0 y 5 estrellas se evalúan todos los modelos desmarcados de la región desde México hasta el sur de Chile y Argentina o sea cualquier cosa que se venda entre México del sur de Argentina y Chile es pasivo de ser seleccionado el criterio de selección de latin encap es que buscamos la versión del modelo con el menor nivel de seguridad pasiva estándar es decir si hay un modelo que en México se vende con cierta seguridad pasiva que es mayor que en otros mercados por ejemplo Panamá vamos a comprar el auto en Panamá que tiene menos equipamiento de seguridad pasiva estándar que el vehículo o el modelo en México por esa razón muchas veces sucede que algunos consumidores dicen pero ese modelo en mi país viene más equipado es verdad la forma voy a explicar más adelante el por qué se hace de esta manera el criterio de latin encap como les decía antes es un criterio o mejor dicho lo voy a poner en la pantalla igual que en Naciones Unidas es un criterio de desempeño no nos importa cuánto servac tiene el auto no nos importa quién lo fabrica cuánto dinero sale qué tamaño tiene si es una SUV si es pequeña si es colorida o no colorida si tiene una pantalla de 7 pulgadas de LCD o no nos importa que la protección medida con estos aparatos que tenemos aquí con los muñecos estén por debajo de un nivel permitido en el caso de latin encap lo que hacemos es en lugar de establecer un mínimo nivel no tenemos un nivel mínimo y simplemente lo simbolizamos con colores que lo voy a mostrar más adelante con coloraciones cuando las coloraciones cuando las zonas del cuerpo tienen lesiones que superan lo que permite Naciones Unidas se pintan de color rojo esa es la forma más fácil de mostrarlo cómo conectamos estrellas y normas de Naciones Unidas con la siguiente representación que voy a mostrar ahora la norma de Naciones Unidas o los requisitos de Naciones Unidas y lo que la tienen capace la evaluación de estrellas son complementarias no son sustitutas lo dice el propio documento de ONU que le dice ponga normas e impulsa un programa de encape en su país básicamente y esto es representativo si ustedes lo ven en la pantalla van a ver que Naciones Unidas tiene una barra o sea un nivel de lesiones permitido máximo si las lesiones la integridad física del pasajero mejor dicho que es esa columna que está en la mitad de la pantalla si la integridad física del pasajero está por debajo de esa línea horizontal no se pasa o no se aprueba la norma si estamos en la integridad física del pasajero por arriba entonces se pasa o se aprueba la norma ese es el criterio ¿cómo funcionan las estrellas? las estrellas se paran mejor dicho se acomodan de tal manera que las cero estrellas o una estrella es un auto que apenas logra cumplir el mínimo de aceptación de Naciones Unidas y un auto de cinco estrellas es un auto que está o que entiende que la integridad física de los pasajeros por las lesiones medidas es prácticamente absoluta o sea casi que un pasajero está sin lesiones una vez que pasó por los choques o las evaluaciones que se hicieron pasajeros y peatones ese es el concepto de lo que son las estrellas o sea parar la cero estrella como ven en el límite de aceptación de Naciones Unidas y las cinco estrellas en la integridad y física máxima lo que básicamente hacemos las estrellas es decirle al consumidor cuál de los vehículos que ya están aprobando la exigencia de Naciones Unidas cuál es mejor que otro cuál damos protección que otro eso es lo que hacemos en los ENCAPS voy a ir voy a parar en algo que quizás es demasiado médico y técnico pero para para cuantificar las cosas de cómo el ENCAPS y cómo Naciones Unidas se conectan voy a pararme sobre las lesiones que se llaman el índice de gravedad de lesiones 3 que es una severidad grave y que implica en la descripción en el tórax estoy parándome solo sobre el tórax que es más fácil de entenderlo fractura de costilla múltiple hemotórax o sea pérdida de sangre en el tórax neumotórax pérdida de área en el pleura y contusión cardíaca menor eso es lo que describe una lesión nivel 3 en la lesión grave si la probabilidad de ocurrencia de ese tipo de lesión es menor al 30% o menor o igual las Naciones Unidas considera que eso es aceptable mientras que para un ENCAP decimos que hay una buena protección o una integridad física total si el nivel de riesgo de esa misma lesión es menor al 5% si esto lo vemos en la barra que veíamos antes ahí entendemos donde están los márgenes de aceptación de uno y la máxima aprobación del otro entre el 5% y el 30% de ocurrencia de probabilidad de ese tipo de lesiones es donde se ocupan las estrellas de dar una definición esto de vuelta esto es quizás es muy confuso pero es más que nada para darse una idea de conectar la estrella y lo abstracto con las lesiones reales que estamos midiendo en los siniestros de tránsito básicamente el tema de estrellas y normas funcionan como si fuera una cosa que empuja y otra que tira o sea el gobierno da un mínimo con las reglamentaciones ONU la sociedad a través de la demanda de más seguridad tracciona para que los vehículos mejoren más rápido acá tenemos algunos de los resultados publicados en el año 2019 como van a ver hay modelos voy a hacer un comentario todo lo que estoy mostrando acá está todo publicado en la web o sea todos los resultados y también en una aplicación gratuita o sea que todos pueden consultar por modelo por marca por nivel de estrellas etcétera bastante más fácil solamente quería visualizar de una manera un poco más práctica cómo es que se ven las calificaciones de estrellas esto fue el año 2019 cuando había un protocolo bastante más bastante suave por decirlo de alguna manera en el cual no se evaluaban los peatones por ejemplo y se enfocaba solo la evaluación dentro del auto y ahí van a ver que había autos con bastante buenas calificaciones bastante cantidad de modelos importantes con calificaciones bastante buenas a partir del año 2020 empezamos con un protocolo más exigente y en ese protocolo se incluyen los peatones y se incluyen más exigencias como por ejemplo frenado autónomo de emergencia como por ejemplo el control electrónico de estabilidad el impacto lateral de poste y como ven las calificaciones son bastante peores de lo que mostramos antes básicamente acá tenemos resultados más recientes o sea de este año que publicamos hasta la semana pasada y vamos a publicar de acá a fin de año unos 6 resultados más hay de todo como ven desde buenas calificaciones estas calificaciones un poco malas pero voy a tratar de contarles el porqué ese cambio de protocolo hasta el 2019 Latin Encar se encarga de evaluar la seguridad del adulto y del niño dentro del vehículo no evaluamos la seguridad del peatón no evaluamos la seguridad fuera y no evaluamos tanto la seguridad activa a partir del 2020 con el cambio de década se entra en un programa de evaluación que tiene cuatro áreas cuatro aspectos importantes del vehículo que están descritos ahí abajo con esas cajitas de colores del lado derecho en el cual tenemos la seguridad del adulto la seguridad del niño ocupante la seguridad del peatón los años vulnerables de las vías y la asistencia a la conducción o sea todos los elementos que me ayudan a conducir mejor la calificación de estrellas es o mejor dicho se rige por el peor de esos cuatro aspectos es decir el aspecto de esas cajas o sea la caja esas cuatro áreas que tenga la peor calificación va a ser la que va a determinar la calificación de estrellas un auto puede ser fantástico entre esas cajas 100% de puntuación y en una de ellas ser solo 20% esa que es solo 20% la que va a afectar el valor de estrellas a calificaciones más bajas ¿qué es lo que evaluamos ahora a partir del 2020 además de unificar todo en un resultado de estrellas? vuelvo un poco para atrás perdón el cambio de haber unificado las estrellas me olvidé de comentar eso es importante hasta el 2019 dos sistemas de estrellas uno para adultos y uno para adultos muchos fabricantes decían bueno yo voy a hacer 5 estrellas de adultos a mi niño no me importa tanto y pasaba mucho eso a partir de que hay un solo resultado de estrellas que engloba todo los fabricantes empezaron a ajustar las clavijas por decirlo de alguna manera para empezar a desempeñarse bien en otras áreas que antes ya no importaban tanto porque si no mejoran en todo en forma pareja la calificación negativa de estrellas se ve afectada para todo el vehículo ahora bien ¿qué valoraciones o qué evaluaciones tenemos hoy día en la caja amarilla que es la seguridad al adulto choque frontal choque lateral choque lateral de poste frenado autónomo de emergencia en ciudad el impacto trasero el latigazo la hoja de rescate y la norma 32 que es básicamente la resistencia estructural impacto trasero en la caja azul que es la caja de los niños o mejor dicho la seguridad infantil la seguridad del niño evaluamos el choque frontal evaluamos el choque lateral evaluamos lo que es la capacidad del vehículo para hacer instalar en forma segura una silla de retención infantil y instalamos lo último es instalamos varias sillas de retención infantil sistema de retención infantil o sillitas de niño varias muy exigentes saber que también se adapta al vehículo cada una de ellas la caja verde básicamente es la del peatón y usar el vulnerable de las vías se estudia la protección al peatón adulto y niño se estudia también el frenado autónomo de emergencia para usuarios vulnerables de las vías y la última caja que es la caja violeta o color lila es la caja que habla de la asistencia a la conducción y ahí tenemos el sistema de aviso de cinturón o sea los recordatorios de uso de cinturón de seguridad frontal y trasero control electrónico de estabilidad la detección de punto ciego los sistemas de asistencia de carril los sistemas de limitación de velocidad los sistemas de frenado autónomo de emergencia de alta velocidad y lo que se llama los sistemas e-call o los sistemas de llamado de emergencia gráficamente lo podemos plasmar en lo que vemos en la pantalla ahí tenemos lo mismo que dije antes pero plasmado en gráfica cómo serían los diferentes escenarios de pruebas que se hacen hoy día para evaluar un vehículo en Latin NCAP como ven tenemos bastante por encima de los 10 escenarios o 10 test diferentes para la evaluación de la seguridad de un vehículo hoy día en Latin NCAP este video que voy a tratar de hablar por encima para no ser tan aburrido explica un poco y perdón que está la versión en portugués explica un poco cómo nos mudamos de un viejo protocolo a el nuevo protocolo antes mirábamos solamente adentro del auto y ahora estamos mirando adentro y fuera del auto básicamente como está como le decía antes la calificación de estrellas hoy día que es una sola engloba toda la seguridad del vehículo en toda la evaluación que mencionábamos antes y nos permite también diferenciarnos de lo que era el sistema antiguo acá estamos viendo en el video ahora cómo es el sistema corriente según cada una de las áreas la peor de todas es la que va a determinar el nivel de estrellas que va a dar ese vehículo que se va a calificar ese vehículo lo que refieren en el concepto de la seguridad del vehículo en sí misma hoy estamos hablando de que estamos en un sistema bastante global una visión bastante global bastante holística de la seguridad del vehículo en el nuevo enfoque de Latin NCAP y nos posiciona esto más o menos unos 5 o 6 años por detrás al Euro NCAP eso para tenerlo como forma de referencia como le dije en algún momento hay hoy una aplicación móvil gratuita para todas las plataformas móviles en las cuales los consumidores pueden descargarse todos los resultados que hay publicados que también están en la web y además si hay alguna actualización alguna alarma o algo les va a saltar y les va a avisar que hubo una actualización de algún modelo o alguna publicación nueva y lo van a tener en la palma de la mano en forma instantánea todas las calificaciones de vehículos que están hechas hasta ahora un concepto de todos los vehículos que hemos testeado a Latin NCAP la encantaría testear todo lo que se vende en el mercado pero Latin NCAP es una organización sin fines de lucro una organización que no vamos a decir como si fuera una organización de calidad hablando en los estándares de América Latina y no tenemos el dinero suficiente para hacer todas las pruebas a todos los vehículos aunque repito nos encantaría ¿cómo hacemos para que esta realidad cambie? y si hay una exigencia de parte de los dueños de los vehículos o quienes van a comprar los vehículos o de los gobiernos de que sean calificados los vehículos entonces seguramente esta realidad cambia voy a ahondar este tema un poquito más adelante en la presentación los países que han tenido éxito en solucionar el problema de la seguridad vehicular repito hablo de seguridad vehicular y no de seguridad vial pero la seguridad vehicular el pilar de vehículos más seguros son países que han hecho hincapié en los dos enfoques que están en pantalla o dos conceptos el primero es el enfoque del sistema seguro que hay que hacer vías y automóviles a prueba de conductores cada vez más distraídos en esto les estoy diciendo que no se haga bien el trabajo de la instrucción les estoy diciendo aquí justamente es de que hoy día tenemos una interacción con mucho más vehículos que antes con mucho más elementos de distracción que antes a velocidades mucho más altas y el ser humano tiene un límite esto que aparece en este primer enfoque de sistema seguro no es un invento de la TINENCAP es lo que resultó de la reunión ministerial que se hizo en el año 2020 en febrero en Suecia se concluyó justamente esto hay que hacer vías y automóviles a prueba de conductores cada vez más estrellos es decir que si el eslabón de conductor falla tenemos vías y automóviles que entre ellos se encargan de que el problema nos pase a mayores esto resultó de experiencia de décadas de países que han tenido éxito el segundo concepto importante es seguir literalmente lo que dice la década de acción Pilar 3 que es lo que les hablaba antes repito normas técnicas rigurosas para los automóviles como las de Naciones Unidas segundo información independiente de los consumidores como el programa no hay un solo país de América Latina que aplique parcialmente algunos de estos conceptos obviamente tampoco totalmente y esto nos debería preocupar entonces cuando a ustedes les toca estar dando instrucción trabajar sobre el pilar de conducta y les toca dar instrucción a un conductor y lo digo como conductor que soy desde hace muchos años tengo licencia de conducir permiso de conducir digamos del año que tengo 16 años y me ha tocado conducir por diferentes países del mundo y realmente la educación juega un rol importante pero cuando hay elementos de tecnología que ayudan y apoyan y nos apoyan las cosas al revés de suceder lo que la gente piensa que nos descansamos más estamos más atentos porque tenemos esos elementos que permanentemente nos están reeducando a conducir por ejemplo el freno autónomo de emergencia que nos alerta cuando estamos muy cerca cuando a mí como conductor en una situación sin ese elemento de seguridad quizás me parecía que estaba a una distancia segura entonces los elementos alrededor de lo que la gente piensa estos elementos de asistencia están ayudando mucho y hacer entender a quienes estamos educando que hoy se disponen de esas tecnologías que deberían ser obligatoriamente estándar sin duda que nos abren una puerta a tener una educación no solamente en la conducción en la operación de la máquina y en la coexistencia con otras máquinas en un sistema que es el tránsito sino también a tener elementos que me van a ayudar a manejarme mejor en ese tránsito y algo más a mí me tocó por primera vez en un curso de conducción enfrentarme a la situación que la mitad del curso es mecánica del automóvil la mitad del curso en lugar de enseñarme a operar la máquina me explica cómo funciona la máquina dónde están los frenos cómo funcionan los frenos me explican cómo cambiar un neumático cuándo un neumático está en desuso ya tienen que cambiarlo me explica también porque es obligación cuándo o cómo se aplican los frenos a veces me he tocado hacer cursos en América Latina que he hecho cursos incógnitos o sea cursos en los cuales fui ya teniendo licencia a conducir y exámenes para ver cómo funcionan y no se pide en un solo examen la aplicación de emergencia del ABS ni siquiera en la escuela de conducción que debería aplicarse porque el freno ABS genera una vibración un ruido tan inusual en el vehículo que mucha gente lo que tiende a hacer es soltar el pedal frena de emergencia cuando se aplica el ABS soltar el pedal está medido se ve en la electrónica de los autos entonces es algo tan sencillo como ir a un área segura y pegarle un gristo al conductor para que reaccione en una frenada de emergencia que es lo que hacen en los exámenes aquí y que aplique el freno hasta que se aplique el ABS nos acostumbra a que esos elementos están y nos van a apoyar del mismo modo con el sistema con el control electrónico de estabilidad en cuanto nos puede ayudar voy a hablar de eso más adelante hoy les hablaba hace un segundo atrás de control electrónico de estabilidad control electrónico de estabilidad básicamente es una tecnología que al revés de lo que la industria ha desinformado mucho lamentablemente en América Latina esta tecnología funciona en todos los pisos lo voy a decir más yo le voy a escribir cómo funciona la tecnología y en ningún momento voy a hablar que hace un sensor que mida cómo es el piso lo que hace el ABS está permanentemente mirando la posición del volante o sea qué posición tenemos nosotros como conductor en el volante del vehículo hacia donde quiero dirigir el vehículo un sensor que me dice en qué posición está el vehículo respecto al volante y otro sensor que está mirando individualmente las cuatro ruedas entonces lo que está haciendo el sistema completamente todo el tiempo es mirando cuál es mi posición del volante hacia dónde va el vehículo y cómo están las ruedas y funciona de la siguiente manera cuando hay una discordancia entre lo que yo hago con el volante y lo que el vehículo la posición que toma el vehículo no es la misma la que yo le estoy pidiendo que haga como conductor la computadora del ESC lo que hace es frenar durante milésimas de segundo individualmente alguna o varias de las ruedas hasta que el vehículo tome la posición que tiene que tomar de acuerdo a lo que el volante está indicando como ven en toda la descripción que dice no hay un solo sensor que diga que mida si hay hielo en el piso o si hay balastro o si hay tierra suelta o si hay aceite ¿de acuerdo? eso es el sistema del control electrónico de estabilidad el sistema del control electrónico de estabilidad se estima que salva casi tantas vidas como el cinturón de seguridad imagínense lo importante que es a pesar de que los fabricantes se quejen que es caro el módulo la computadora del control electrónico de estabilidad si el auto ya tiene ABS que hoy es obligatorio en México dicho sea de paso la computadora vale 50 dólares o menos de costo para el fabricante ¿está? como ven funciona todo tipo de terreno que es lo que les estoy mostrando ahora voy a hacer un ejemplo bien práctico vehículo utilitario color rojo 60 kilómetros por hora una pista perfecta con unos conos maniobra evasiva con un piloto entrenado 60 kilómetros por hora esquivar conos nada más en una pista seca con control electrónico de estabilidad ahora vamos a hacer la maniobra con el mismo vehículo que es de otro color con el mismo piloto en el mismo lugar el mismo día 60 kilómetros por hora sin control electrónico de estabilidad y vean lo que pasa ¿ok? o sea voy el control electrónico de estabilidad esto que les estoy mostrando del año 2010 ¿sí? o sea estamos hace bastantes años de distancia de todo esto el freno autónomo de emergencia quiero que presten atención a una caja que hay aquí delante y al señor que conduce que está mirando la cámara el vehículo frena solo sin que el conductor tenga manera alguna de frenar frenar autónomo de emergencia desde baja velocidad este sistema hoy es estándar en todos los vehículos de América Latina de Europa por ejemplo en América Latina está empezando a aparecer pero ahora le voy a poner perspectiva de costos en un momento para que vean cuando nos paramos en la perspectiva de números esto no es tan complicado como lo pintan o lo disfrazan frenar autónomo de emergencia de peatones o sea el vehículo detecta que hay un peatón que sale en este caso sale entre los vehículos frena solo ahí capaz que alguno me dice ah bueno el conductor está viendo puede haber visto el frenar puede ser pero ahora le voy a mostrar esta tecnología en una situación extrema de uso un vehículo con frenar autónomo de emergencia de peatones un polo que lo tienen el nuevo polo que lo conocen en México en Europa se compra por unos 6.600 euros tiene todos los frenados autónomos de emergencia todas las asistencias a la conducción este es el nuevo polo no es el que ustedes tienen de India es el que se recibiría como lo que ustedes conocen como Virtus esa es la versión Hatch es el nuevo polo que ya existe en Brasil les voy a mostrar ahora la misma tecnología de frenado de autónomo de emergencia de peatones pero ahora sin trucos ahora van a ver que es imposible ver al ciclista y vean como el sistema perdón el sistema funciona igual aquí vamos a ver que se está simulando con humo se está simulando visión obstruida y vean como hay un ciclista que es un muñeco como el vehículo frena igual vamos a ver ahora la toma desde adentro del vehículo o sea con el conductor es imposible que el conductor vea a nadie como pueden ver ahí sin embargo el vehículo frena solo esto hoy viene estándar en todos los vehículos en Europa esto es lo que la industria se resiste acá les voy a decir más las empresas de seguros son los principales beneficiarios de este tipo de tecnologías aunque les parezca mentira desde el punto de vista económico o sea que hasta ellas les resultaría de interés que esto se popularice o se masifique también el frenado autónomo de emergencia no solamente es propio de vehículos de pasajeros también en vehículos pesados comerciales acá lo vemos en una muestra el video este tuve algunas dificultades técnicas por eso que lo estoy poniendo en secuencia fija básicamente es un camión un tractocamión arriba sin el frenado autónomo de emergencia y abajo con el frenado autónomo de emergencia o sea el vehículo se detiene detrás de un automóvil que se detecta que está detenido frenando los vehículos pesados tienen el frenado autónomo de emergencia obligatorio en Europa desde el año 2016 todo vehículo comercial o sea todo nuevo modelo vehículo comercial el 2016 en adelante tiene que tener el frenado autónomo de emergencia son vehículos que si bien se ven involucrados en una poca porción de los siniestros si vamos a ver la distribución que tienen de cantidad de fallecidos o la gravedad de los siniestros en proporción es muy alta o sea por la poca cantidad de siniestros que tienen los vehículos comerciales cuando ocurren tienen una siniestralidad muy alta tienen una mortalidad digamos una lesión grave muy alta ok por eso la urgencia de equipar estos vehículos otro de los elementos es la detección de puntos ciegos detección de puntos ciegos básicamente lo que hace es el ángulo muerto que tengo en el retrovisor me lo cubre un sensor en este caso tenemos un camión que no ve un ciclista o en teoría no ve un ciclista todas esas cámaras que ven en el camión son simplemente de toma no son cámaras para este sistema este sistema tiene sus cámaras independientes y no son esas que salen esas protuberancias para afuera son simplemente cámaras que justamente para hacer la toma de la demostración que está en ese video el freno autónomo el detección de puntos ciegos puede combinarse con el freno automático en algunos vehículos entonces cuando hay una obstrucción que no me permite ver algo pero hay algo hay un objeto un peatón un ciclista o lo que sea en curvas o en cambio de senda el sistema automáticamente me corrige ya sea en alta velocidad para que vuelva a mi carril o cuando he bajado la velocidad y estoy doblando en una curva para que el vehículo se detenga ¿por qué necesaria la evaluación independiente de vehículos de consumidores? ahora voy a dar algunos ejemplos este lo van a conocer muy de cerca en el año 2016 Global NCAP chocó al Nissan sedán de Nissan más barato en México con el sedán de Nissan más barato en Estados Unidos que es el Versa contra el Sur en ese momento cuando se le anunció a la marca que íbamos a hacer esta prueba bastó hacer este anuncio y la marca en menos de 24 horas de hecho el anuncio de que íbamos a hacer esta prueba decidió cancelar la producción del Sur que dicho sea de paso el Sur es el auto con el peor desempeño de seguridad que ha tenido en la historia de la TNCAP de los que hemos testeado solamente por mostrar esto otro caso es este que tenemos en pantalla esta camioneta la conoce la Nissan NP300 se vendía como nueva o sea se seguía produciendo como 0 kilómetros hasta hace poco tiempo atrás en África unos meses atrás y se vendía con el concepto de hard body cuerpo duro y se vendía aparte con el concepto de los airbags dos airbags hard body y el safety shield el escudo de seguridad todo esto estaba en la página web no estoy inventando nada cuando Global Enca fue a hacer esta camioneta nos encontramos que la seguridad de acero estrellas y lo voy a mostrar aquí porque estos son 64 kilómetros por hora es un vehículo de África como dije de Sudáfrica o sea que tienen la conducción del lado derecho y van a ver cómo esto es cámara lenta obviamente la estructura hasta ahí están los airbags pero la estructura no es tan hard body como dicen y los airbags no logran contener las lesiones por impacto contra otros elementos del interior del vehículo acá va un poco lo que decimos eso de que no importa cuánto airbag tiene hay que probarlo y testearlo y me dicen la estructura resistente no lo sé ahora vamos a ver algunos ejemplos hicimos otro otro caso que quizás un poco más extremo la misma camioneta no el mismo vehículo compramos otra que testeamos antes de color blanco atrás la hicimos impactar contra una camioneta gris que está más hacia adelante la misma marca que se llama NP300 también y que es segunda mano voy a repetir para que no sean dudas la camioneta blanca que está detrás es cero kilómetro en África la camioneta de modelo gris que está más hacia adelante es usada con seis años de uso importada segunda mano de Europa y me van a decir bueno pero la camioneta blanca que está detrás es un modelo más viejo sí correcto pero se vende con poder nueva y la camioneta que está adelante gris es un modelo bastante más nuevo de hecho con mucho mejor nivel de seguridad y el segundo a mano sí correcto acá el concepto de que el auto nuevo no necesariamente es más seguro que el auto que es usado o ese falso concepto que un auto nuevo es más seguro totalmente errado y bastó poner en evidencia esto para que la marca dejo de fabricar la camioneta Nissan NP300 Hardbody en África y empezaron a fabricar la que está adelante en color gris solamente por mostrar esto recientemente hicimos otra comparación hicimos el test del Hyundai Sedan más barato que tiene la marca en México contra el Sedan más barato de Hyundai en los Estados Unidos irónicamente el Sedan más barato en los Estados Unidos el Hyundai está fabricado en México y el Sedan más barato de Hyundai en México está fabricado en India el vehículo de Estados Unidos que está fabricado en México tiene un bastante mejor nivel de seguridad que el que viene de India y que es el más barato que se vende en México a pesar de los airbags a pesar de la estructura a pesar de lo que quieran la protección es netamente rotundamente superior en el vehículo que está exportado de México a Estados Unidos y que se compra en Estados Unidos voy a ir caso de estudio caso de estudio para ir más o menos bien al resultado de foco y cerrar con algunas ideas claves la primera testeamos el año 2017 el Ford K que ustedes lo tenían por Ford Figo que lo traían de India se lanzó al mismo tiempo que el europeo entonces el ATINENCAP testeó el vehículo rojo que está a la izquierda de la pantalla y Europa en el mismo año testeó el vehículo blanco que está del lado derecho o el central mejor dicho y como ven la estructura del auto rojo tiene una penetración bastante más importante del choque lateral que la del vehículo blanco si lo ven de arriba esa es la versión de las tomas de arriba se ve más claro como el vehículo rojo tiene una estructura que resiste bastante peor vamos a decir así el choque lateral y la blanca lo resiste bastante mejor además de eso el vehículo blanco que es la versión europea más básica viene con airbag de cortina y airbag lateral de cuerpo estándar cosa que en América Latina no están por eso el vehículo rojo que compramos no tenía sus albas laterales porque no es la versión estándar si miramos abajo los muñecos de colores vamos a ver que el pecho del vehículo rojo está en color rojo quiere decir que está excedido las lesiones que permite Naciones Unidas la marca en el año 2018 reacciona y mejora la estructura para América Latina no mejora el equipamiento porque siguen sin estar los árboles laterales estándar mejora un poquito la estructura en el choque lateral y conseguimos o si consiguió mejor dicho esa mejora voluntaria solamente por exponer un resultado malo la marca voluntariamente decidió mejorar para estar mejor calificado como ven hay una mejora estructural en el auto blanco de la derecha pero aún sigue siendo peor que el vehículo del centro y si miramos el pecho del conductor que está abajo sigue siendo de color marrón que es un color en la escala que está casi a nivel del rojo y obviamente lejos de lo que es la protección verde o completa que es la que tiene el muñeco del centro que es el vehículo europeo otro caso de por qué es necesario el test de consumidores independiente acá estamos viendo en la pantalla en India el Renault Cuid primer mercado donde lanzan el auto es en India después se difundió por todo el mundo pruebas 64 kilómetros por hora de Global Encap la ven arriba estructura absolutamente colapsada el fabricante antes de hacer el crash test ya no pedía que no hagamos el crash test y que nos querían hablar después que hicimos el crash test enteríamos por qué nos querían hablar cuando digo hablar es porque esos son comentarios cada crash test que se la tiene Encap invita al fabricante a participar de la prueba por un tema de transparencia cada test que se hace el fabricante está presente se les invita a venir de el mismo modo cuando compramos un vehículo se les anuncia que tenemos un vehículo en nuestro poder pero no se les dice antes de comprarlo que se va a comprar un vehículo para testear retomando la historia esta el fabricante cuando hicimos la prueba está arriba rápidamente en cuatro meses corrige la producción y volvemos a testear a la misma velocidad y se comporta como el auto que está abajo si Global Encap nunca hubiera testeado la versión de arriba quizás nunca se hubiera sabido de lo que pasaba y quizás la marca nunca hubiera mejorado ¿qué trajo como consecuencia este test que les mostré ahora la marca fue mejorando el vehículo en diferentes estados el auto tenía solamente un airbag estándar perdón un airbag opcional y aún con un airbag opcional ese vehículo ahí vemos las versiones color rojo son las versiones que fueron mejorando arriba a la izquierda está la versión primera de todas y a pesar de mejorar la estructura obviamente la seguridad nunca superó una estrella para el adulto pero lo interesante de esto es que esta información recorrió el mundo llegó a Brasil y en Brasil donde estaban preparando la producción de este modelo demoraron o postergaron la fabricación del Renault Kwid por 8 meses para mejorar la seguridad porque sabían que si iban a salir al mercado con una seguridad como la que estamos viendo ahora no les iba a ir bien por eso en Brasil el Renault Kwid cuando lo volvió a testear la Tienenca para el mercado de América Latina venía con 4 bolsas de aire estándar o sea bolsas de aire frontales y laterales estándar 3 niveles o sea 3 estrellas de seguridad frontal del choque frontal y lateral para adultos 3 estrellas de seguridad para niños como haber mostrado los resultados anteriores hizo o forzó la marca aquí abajo en el test de abajo a la derecha para Brasil corrija ese vehículo decisiones voluntarias repito otro caso es el de la Nissan Murano Nissan Murano fabricación americana o sea Estados Unidos para América Latina hicimos la prueba de choque viene con 7 airbags con tránsito electrónico de estabilidad un auto que ojos cerrados decíamos tiene que ser 5 estrellas bueno hicimos la prueba de choque y no fue 5 estrellas fue 2 lo que ocurrió en este vehículo es que hubo una falla estructural que después la marca lo corrige volvemos a hacer el test y ese vehículo ahora califica 5 estrellas acá tenemos la comparación arriba está el vehículo con la falla estructural abajo está el vehículo después de que la falla estructural fue corregida en producción vean el piso del vehículo en el choque y ahí se van a dar cuenta de la diferencia vean el piso del vehículo color gris de arriba como se deforma y el piso del vehículo blanco abajo como prácticamente no se deforma tuvo una falla estructural bastante importante por cierto de vuelta una resolución voluntaria de la marca porque no era obligatorio corregir este problema Toyota Hilux doble cabina es la única picapa hasta ahora que ha llegado a las 5 estrellas en seguridad llegar a 5 estrellas excede cualquier exigencia de cualquier gobierno de América Latina en cuanto a seguridad vehicular o sea que es una decisión voluntaria de la marca cumplir con un requisito o apuntar a una resolución de 5 estrellas la Ford Ranger que llegó a 4 estrellas en adulto y 4 de niños la Nissan Frontier Navarra Rep300 como la llamen por diferentes mercados que es la que acabamos de mostrar antes 4 estrellas de adultos y 4 estrellas de niños la Mitsubishi L200 que fue 0 estrellas este vehículo fue la pick-up más vendida de Chile durante creo que 2 años seguidos vea lo que le decía de la coloración de los dummies los colores rojos son zonas del cuerpo que están excediendo las restricciones de Naciones Unidas en cuanto a lesiones aquí tenemos la escala del lado derecho colores verdes son colores de protección completa amarillo protección adecuada naranjado protección marginal marrón protección débil pobre protección color rojo o una protección pobre implica conceptualmente que esa parte del cuerpo no es recuperable entonces cuando hay un vehículo que tiene una zona del cuerpo de los dummies de color rojo decimos que no hay forma de que esa parte del cuerpo se recupere por eso ese vehículo está destinado a calificaciones muy bajas acá tenemos otro caso de estudio Renault Sandero Renault Logan o todas las familias Trepoi también lo testeamos en el año 2018 fue 0 estrellas por el impacto lateral principalmente que fue muy malo en la protección perdón una estrella en adultos fue muy malo en la protección lateral la marca reacciona y dice vamos a agregar la reserva laterales para mejorar el impacto lateral le ponen 4 airbags pero al testear nuevamente con los 4 airbags el vehículo sigue siendo una estrella en seguridad y lo que sucede acá es lo mismo que decimos siempre el airbag no garantiza nada simplemente hay que testearlo si no no nos podemos dar por sentado de que ese airbag realmente protege acá tenemos un ejemplo bien claro corrigen la producción de los airbags el vehículo llega a 3 estrellas en seguridad de adultos esto que voy a mostrar ahora es el porqué y quizás alguno se enoje pero es la lamentable realidad de la región del lado izquierdo de la pantalla es el airbag lateral que protege el cuerpo y la cabeza de un vehículo de Europa o sea con el sandero versión europea vean el tamaño que tiene el airbag este es el asiento o sea un lugar generoso para la cabeza la versión Mercosur o mejor dicho versión latinoamericana de este vehículo del mismo vehículo tiene un airbag de este tamaño vean lo de diferencia que es y lo más chico que es y cuánto menos cubre cuánto se pueden ahorrar en dos centímetros de tela no lo sé pero es como que a veces tratamos de reinventar la rueda y abaratar lo que ya ha abaratado y es lamentable que en América Latina estamos por este camino esta fue la explicación de por qué la calificación de ese vehículo pero tenemos algunos casos de éxito un poco más o mejor dicho como decimos nosotros el caso más importante Chevrolet Onix era el vehículo más vendido en Brasil fue el vehículo más vendido varios años lo testeamos en el 2017 fue cero estrellas por el impacto lateral en el 2018 la marca decide mejorar la estructura en el impacto lateral en el mismo vehículo solamente para lograr calificaciones un poco mejores en ese caso no fue cinco fue a tres estrellas hacer un cambio de producción en un vehículo que ya está en el número uno de ventas habla de que hay o bien una responsabilidad de la marca o bien una afección de las ventas que están cayendo por algo la marca reacciona porque mejorar la estructura no era necesario por ley el auto se podía vender como estaba antes pero lo importante fue que cuando van a hablar del reemplazo del Onix y este Onix nuevo Onix está presente en México y se va a fabricar o se está fabricando ya en México el nuevo Onix tiene la versión básica estándar seis bolsas de aire control electrónico de estabilidad protección a peatones y además tiene cinco estrellas de seguridad la versión básica uno de los autos más populares de Brasil o el reemplazo de uno de los autos más populares de Brasil por eso cuando a veces nos vienen a preguntar quiero buscar autos para la escuelita de manejar o la escuelita de conducción autos buenos seguros baratos acá tienen un buen ejemplo testeamos otros modelos populares como el caso de Swift que también lo conocen en México lamentablemente un vehículo que ha tenido cero estresas en seguridad en el programa Latin Incap en las últimas evaluaciones el Toyota Yaris una estrella en esto me cabe mencionarles la anécdota de que el culpable por decirlo de alguna manera o el responsable de una calificación tan baja en este vehículo es una decisión corporativa de no aumentar los elementos de seguridad y esa decisión corporativa respondió exclusivamente a Toyota México otra razón para sentirse quizás orgullosos irónicamente hablando de cómo se toman decisiones a veces el Suzuki Valeno también con cero estrellas Renault Duster también con cero estrellas hace poquito publicamos la nueva Hyundai Tucson y que fue cero estrellas también porque la versión básica de este vehículo aunque les parezca mentira se vendía en algunos mercados con solo dos bolsas de aire y sin control electrónico de estabilidad bastó elegir el vehículo y comunicarle a la marca que la marca inmediatamente dijo vamos a corregir la producción y de hecho lo hicieron este año a partir de abril entre abril y junio corrigieron toda la producción toda la Hyundai Tucson para América Latina a partir de este test que había dado mal que había dado cero estrellas ahora tienen seis bolsas de aire estándar control electrónico de estabilidad estándar también y en este caso el vehículo queda calificado con tres estrellas a partir de ese cambio en producción una decisión voluntaria y por arriba de la exigencia de Goviapos Globalencam ha demostrado incansablemente que vehículos que se ven iguales en diferentes mercados no dan la misma seguridad aunque los fabricantes lo juren por su madre y sus ancestros hemos tenido técnicos que han venido a la pista de pruebas es igual les juro que es igual y cuando sale el test diferente nos miran con cara de no sé qué pasó y muchas veces doy fe de que no lo hacen a propósito sino que hay falta de canales de información adecuados dentro de las empresas hay mucha desafalla el objetivo de los programas es democratizar la seguridad de los vehículos creemos que un consumidor en América Latina compre el vehículo que compre tenga la misma seguridad que tiene un europeo que tiene un norteamericano que tiene un australiano sin pagar más por ello a medida que las regulaciones se van retrasando en América Latina se van aplazando las mejoras hay mucho bloqueo de la industria automotriz para mejorar la seguridad de los vehículos ya para terminar la seguridad de los vehículos puede mejorar voluntariamente mucho antes y muy por encima de la exigencia de gobierno solo con la presión de los consumidores las flotas por ejemplo las escuelas de conducción son consumidores de gran poder y con gran responsabilidad social y con gran peso en la toma de decisiones si una escuela de conducción dice yo voy a optar por vehículos con ciertos elementos de seguridad o con ciertos desempeños de seguridad en estrellas les puedo asegurar que van a hacer un enorme bien al mercado porque van a ejercer una gran presión sobre las marcas para que cambien la forma que equipan sus vehículos y que nos lo ofrecen voy a dar dos ejemplos de estos uno es de un organismo público y el otro es un organismo privado el público es el gobierno de Australia fue el primer gobierno a nivel mundial que quería cambiar desde el punto de vista legislativo normativo en las configuraciones de seguridad de sus autos de sus mercados no pudo o no podía entonces lo que hizo fue establecer que la flota cautiva del gobierno australiano debería tener por lo menos cuatro estrellas en seguridad si no no se podían comprar en seis meses todo lo que se vendía en Australia tenía por lo menos cuatro estrellas en seguridad en forma voluntaria porque el gobierno que era gran comprador de autos iba a comprar autos que no tuvieran esa calificación me van a decir que en América Latina no podemos hacer esto me van a decir que un gobierno me van a decir que por ejemplo los flotistas o todas las escuelas de conducción que se puedan poner de acuerdo en esto no se puede hacer por supuesto que se puede hacer y es un gran gran catalizador de cambios incluso hasta para la imagen de las escuelas de conducción la otra empresa privada la primera que puso una política de cinco estrellas fue la empresa BHP Billington es una de las mineras más grandes del mundo y hay una historia muy interesante durante más de 20 años el que le abastecía las camionetas pick-ups a BHP Billington para las operaciones de minería era Toyota y en un año cuando aumentaron la exigencia del NCAP en Australia la Toyota no tenía el control electrónico de estabilidad por ende su camioneta no era cinco estrellas era cuatro pero Toyota dijo no voy a hacer las cinco estrellas no le voy a agregar el control electrónico de estabilidad esto fue año 2012-2013 no lo voy a hacer porque hace 20 años que me compran los vehículos no hay razones para que me lo dejen de comprar en el mismo tiempo que sucedía eso Ford se percató que sus Rangers la podían convertir en cinco estrellas en Australia y fue lo que hizo convirtieron a la Ranger en cinco estrellas en Australia y lo que hizo BHP Billington cuando compró la segunda o mejor la renovación de flota en lugar de comprar Toyota compró a las Ford Rangers y lo que causó como efecto inmediato fue que menos de seis meses después todas las Hilux en Australia tenían control electrónico de estabilidad estándar como una decisión voluntaria de Toyota porque no se podía dar el lujo de perder otra vez una venta de esas hay algunos países en América Latina que están aplicando estos criterios Uruguay de donde soy aplicó una política de estrellas para por ejemplo el cambio de flota de vehículos de patrulleros del Ministerio Interior que exigen que los vehículos que no sean todavía cinco estrellas pero sí que tengan un nivel de calificación de estrellas lo más alto posible las camionetas que usan para patrullas fuera de caminos sí tienen una exigencia de cinco estrellas el impacto de una flota cuando se decide en masa hacer un cambio sobre los elementos desionados es muy profunda y queda culturalmente establecida en la sociedad también como un tema de responsabilidad social la transferencia de cultura de la seguridad a quienes ustedes educan cuando se sube al vehículo de un estudiante y ven que tiene los seis airbags que tiene los airbags frontales laterales el de lado el control electrónico de estabilidad que dicho sea de paso si hay que hacer algún entrenamiento especial para los estudiantes se puede cancelar el control electrónico de estabilidad para que puedan enseñarse algunos o sea que ni siquiera es prohibitivo de las circunstancias extremas de conducción la mejora de la seguridad vía responsabilidad de todos las flotas hacen gran parte de esto o sea que es lo que hace falta para que haya un cambio cultural voy a ir a unos ejemplos de la vida real y con esto termino el primero es este viene una marca de autos y les va a decir oigan casi todos los autos que vendo son cinco estrellas nótese que no puse ninguna marca para no tocar la sensibilidad de nadie entonces es una marca que tiene modelo A, B, C, D, Y y el modelo A es el único que no tiene cinco estrellas es cero el resto tiene cinco pero el modelo A es el que vende 80% del volumen de ventas entonces si vamos a mirar lo que sucede en la vía pública nos vamos a encontrar que tenemos una gran cantidad de autos de color rojo o autos cero estrellas no nos importa que una marca tenga muchas ofertas de modelos cinco estrellas lo que importa es que lo que se vende el volumen de lo que se vende en el mercado no sea cero estrellas en su mayoría porque si no sin importar la marca de modelo tenemos una cantidad de vehículos que están exponiendo a la gente a grandes riesgos otro de los problemas que pasa voy a saltar esto un poco más rápido pero los norteamericanos los europeos los australianos valen más que un latinoamericano aunque nos duela y esto también juega mucho creo en cómo se toman las decisiones un muerto en América Latina está entre el orden del 15 a 25 mil dólares eso es de costo de reposición no estoy hablando de si es un gerente de un banco con un seguro especial costo de reposición de un muerto en un siniestro vial puede ser que esté menos también para un norteamericano el resto del mundo países desarrollados arriba de 80 mil dólares es lo que vale un muerto el costo de un vehículo es marginal al lado de lo que vale un avión humano voy a ver un ejemplo de México un siniestro con una camioneta una SUV con cuatro jóvenes una joven muere esa joven la familia la joven recibe una indemnización de 4 mil dólares el dueño del vehículo recibe una indemnización de 28 mil dólares para comprar uno nuevo en tanto esta ecuación no cambie creo que difícilmente veamos que haya una urgencia de cambiar las reglamentaciones o las exigencias de seguridad pero más allá de esperar a que esto cambie que creo yo va a demorar mucho en cambiar hay cosas que podemos hacer cada uno de nosotros se me acerca una persona y me dice no puedo comprar un auto nuevo cinco estrellas y le voy a decir algo de la personal yo tampoco puedo comprar un auto nuevo cinco estrellas no llego con el dinero compro uno usado de segunda mano en buenas condiciones que sea cinco estrellas esa es la recomendación compre segunda mano en buenas condiciones cinco estrellas antes que comprar uno nuevo que no sabe lo que tiene o con seguridad abajo esto es lo que le decía al principio la licencia de conducir es un privilegio y no un derecho y eso aplíquenlo aunque no sea así la ley en América Latina si aplicamos ese ejercicio mental nos va a ayudar mucho a cambiar la perspectiva de la realidad de las cosas acuérdense de los pilares que hablé antes el concepto de los pilares cuando nos hablan de un elemento de riesgo como la velocidad hagan el ejercicio de filtrarlo por los cinco pilares que puede cada uno de esos pilares hacer sobre la velocidad hoy día según tengo entendido México no tiene una agencia líder que se encargue de la seguridad lamentablemente pero si la tuviera ¿qué puede hacer la agencia? ¿qué se puede hacer con la velocidad de los caminos? ¿qué se puede hacer de los vehículos? todos los pilares pueden hacer algo entonces hablar de que la seguridad es solo responsabilidad que conducimos es un error eso es solo bajo el pilar de educación de usuarios más seguros pero si los vehículos tienen los elementos adecuados de seguridad la velocidad no es un problema se puede también subsanar el problema de la velocidad desde el lado de los vehículos sin la interacción de las personas esto es un poco lo que decían en los ejemplos me preguntan para últimas diapositivas ¿qué o cómo recomiendo un vehículo más seguro? la primera pregunta que seguramente salga en la audiencia es esto que está en pantalla cinco estrellas del programa en cap local además cinturón de tres puntas en todas las posiciones al menos dos servas frontales al menos dos servas laterales de cuerpo al menos dos servas laterales de protección de cabeza protección a peatones control electrónico de estabilidad asistente a la velocidad o limitación de velocidad si estuviera disponible el sistema inteligente de asistencia a la velocidad anclajes ISOFIX para la silla de niño si estuviera disponible el frenado autónomo de emergencia si estuviera disponible la detección de punto ciego y si está disponible también el sistema de apoyo de sendas eso es lo que para nosotros es un vehículo que podemos hablar de vehículos más seguros eso es conceptual no se olviden de los dos enfoques que les hice antes el enfoque del sistema seguro vías automóviles a prueba conductores cada vez más distraídos no hay ningún país de América Latina que aplique ni siquiera parcialmente este concepto y el segundo seguir lo que dice la década de acción del pilar 3 cuando estamos hablando de seguridad vehicular si es que lo queremos mejorar la seguridad vehicular aplique normas robustas normas de control mínimas y además promueva programas en CAP si bien en Europa Australia Estados Unidos los gobiernos son parte de los programas en CAP porque es una de las herramientas más útiles que han tenido en América Latina aunque les parezca mentira no hay un solo gobierno que esté o apoyando o forme parte de la TNC a pesar de todos los beneficios y las cosas buenas que estamos logrando en el mercado muchas gracias perdón por lo extenso del tiempo creo que alguna parte se puede cortar y editar si fuera necesario y quedo a la orden para preguntas y poderlas contestar muchas gracias Alejandro no, no, no la verdad es que muy interesante todo muy completo le agradecemos mucho la verdad es que nosotros como como autoescuelas ves que influimos en el pilar número 4 este y pues tenemos el el lema de esta convención es precisamente ser embajadores de seguridad real y precisamente replicar lo que estemos aprendiendo en esta convención entonces este es un tema muy muy importante la idea de estandarizar o de ponernos de acuerdo en que todo sea de 5 estrellas la tenemos desde hace algún tiempo sin embargo no no se ha podido realizar pero pero estamos este intentando entonces este excelente exposición te agradecemos mucho y estaremos en contacto para poder hacer la siguiente sesión de preguntas y respuestas que estoy seguro que va a haber por ahí te voy a pedir un favor este no sé si hay alguna lista de vehículos seminuevos usados que sean recomendables para México este digo puede ser en la siguiente sesión se lo voy a se lo voy a facilitar de la siguiente manera o mejor dicho hay algo que yo no dije en la presentación que quizás te acabo de haber dicho yo no les estoy diciendo que elijan de lo que está testeado el menú de los cinco estrellas no estoy diciendo eso lo que estoy diciendo a las flotas y esa es una omisión que hice lo que les estoy diciendo a las flotas y esto lo puedo poner como una pregunta para complementarlo es que el flotista anuncie con antelación que su criterio va a ser cinco estrellas no que mañana decida sino que anuncie hoy mire en mayo del año que viene a partir de mayo esta va a ser mi eficiencia o sea que todas las marcas tienen un tiempo para poderse perdón acomodar porque también hay que ser justo con el mercado acomodarse a eso ahora al margen de esto y respondiendo a su pregunta la respuesta más fácil que tengo es están todos los resultados online y si usted se baja la aplicación puede verlos todos listados uno tras el otro si le doy una lista se va a desactualizar la semana que viene cuando publiquemos resultados nuevos entonces el mejor consejo que tengo es ese y los vehículos que están ahí la gran mayoría están en México o han estado en el pasado entonces mucho segunda mano que vehículos que ya no existen más para la venta les voy a hacer un ejemplo que se me viene a la venta porque me ha tocado con dos escuelas de conducción estaban usando el Jetta creo que el 2016 Jetta 2016 o algo así usado lo compraron de segunda mano fue uno de los casos que me preguntaron que me consultaron o sea obviamente se hizo una revisión de ese vehículo que estructuralmente estaba bien que no tenía reparaciones de mayores y se utilizaba ese vehículo como como instructor no era una escuela normal no era una escuela usual una escuela que estaba dentro de una flota privada pero se tenía que usar un vehículo que no fuera un costo tan elevado y en ese caso se había decidido por el Jetta que ya estaba fuera del Jetta viejo o sea 2016 que ya estaba fuera de mercado hacía años creo que fue hace un par de años esto fue con el COVID que empezó todo este tema o sea que es un vehículo que ya era bastante viejo pero tenía un nivel de seguridad bueno que fue de 5 estrellas en su momento o sea que es un vehículo de segunda mano lo que voy a decir es que el concepto es que se anuncia que yo de acá en más no voy a comprar autos que tengan menos de 4 estrellas por ejemplo y si lo hacen en masa como un acuerdo nacional en México creo que va a tener un impacto tremendo les voy a contar otra cosa que es off the record totalmente fuera de con confidencialidad la Cruz Roja Mexicana va a lanzar creo que en unas semanas un par de semanas va a lanzar una premiación a las flotas más seguras en México y eso va a contar con ellos definen que es lo que ellos consideran un vehículo más seguro que básicamente es un vehículo que es 4 estrellas latinenca para arriba y según qué porcentaje de esos vehículos están en una flota es que van a dar las diferentes premiaciones por ejemplo si una flota tiene más del 50% le van a dar la premiación de medalla de bronce si tiene más del 70% le van a dar la medalla de plata y si tiene más del 80% más del 85% creo que era le dan la medalla de oro o sea está muy que salga la cruz roja también es una movida grande capaz que a ustedes les puede llegar a interesar esto como como acción y poderlo apoyar dentro del marco de la década creo que sería sería fantástico porque si por ejemplo una regional o una escuela sé que tamaño tienen las escuelas que ustedes tienen pero una escuela sola que decide hacer esto y que se quiera postular a ser premiado por la cruz roja tiene una relevancia enorme claro que sí claro que sí muy buen punto y buen estímulo y igualmente un galardón de esos es algo muy importante muy bien pues te agradecemos mucho Alejandro tu tiempo tu experiencia y que nos compartas todo esto y que y que sea este bueno estas primicias que nos has dado que es parte del programa de la Universidad de Valencia te agradecemos mucho no sé Manuel si quieres agradecerle bastante a Alejandro la verdad mucho conocimiento y nos va a ayudar bastante ¿verdad? eso tenemos que saberlo como base como directores para tomar buenas decisiones muchísimas gracias Alejandro a ustedes y una vez más lamento no poder estar ahí porque sé que en vivo hay muchas cosas que salen pero que les pido es que que los alienten a hacer todas las preguntas que quieran porque la idea es poderlas contestar en vivo también y y todas y la diferencia que hay es que muchas veces cuando las preguntas quedan colgadas y no hay un un espacio de vivo para responderlas por lo que no se responden así que acá tenemos la oportunidad de poderlas responder todas excelente muchísimas gracias Alejandro y seguimos en contacto para programarnos para la la sesión de preguntas muchísimas gracias nos vemos chao saludos hasta luego a la sesión de